No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo había La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se llama todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la viste o dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ello puedo respirar No hay brillo en las estrellas, yo ni el sol Me calienta, estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígame usted Fueron tanto los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La curia de besos Y entre mil caricios La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la viste o dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él Que solo junto a él puedo respirar No hay brillo en las estrellas, yo ni el sol Me calienta, estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Por favor, dígale usted Dígale ¡Gracias! ¡Gracias!